Están dispuestos a amarse y honorarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida. Están dispuestos a recibir con amor los hijos que Dios les dé y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia. Un poco de los recuerdos que tenemos, intentaré ser breve, que me recuerdo de todas esas tardes cuando estábamos nosotros en el pueblo, esas tardes de río, de comida, de convivencia, casi de cerveza, ¿no? Lo bueno es que eran gratuitas, alguien nos proveía siempre. También, siempre yo los vi felices, de vez en cuando tenían algún problema, pero tardaban más en tenerlo que en solucionarlo. En todos estos momentos siempre hubo familia, siempre hubo amigos, siempre nos acompañaron, nos tuvieron paciencia. Y nos dieron alguno que otro consejo. Yo ahora invito a mis primos a que se mantengan en una relación sólida, ¿sí? Esa que han ustedes construido durante 13 años de su vida. Eso es ya toda una vida. También es muy valioso y es muy importante que cuando tengan alguna duda o problemas, busquen a su familia y gente con experiencia que los sepa orientar, que respeten su opinión porque ellos saben lo que hacen y saben lo que nos dicen. Siempre sus padres, sus tíos, que están muchos de aquí presentes, siempre ellos van a querer y todos nosotros los que estamos aquí vamos a querer lo mejor para todos ustedes. No quiero aburrirlos, quiero que se la pasen bien. Quiero agradecerles que estén el día de hoy aquí. Y para que esta relación dure durante muchos años y hasta la eternidad, después de esta vida, quiero hacer un brindis por ellos. Les pido por favor que levanten su copa, brinden con nosotros y brindemos por mis primos. Les deseo toda la felicidad del mundo, toda la felicidad. Muchas gracias por venir, síganse divirtiendo. Gracias a todos. Salud. Quiero agradecer a la persona. La persona que eligió unir su vida a la mía. Esa mujer que admiro y que amo demasiado. Nunca pensé que llegara ese día. Te amo, Monse, y me alegra que vayamos a fortalecer nuestra relación. Desde el primer día que te conocí, me encantó tu sonrisa. Y hasta la fecha me sigue fascinando. Y por eso me encanta hacerte sonreír. Te amo, te amo, y recuerda que siempre estaré ahí cuando lo necesites. Muchísimas gracias, Monse. ¿Qué haría sin ti? Eres mi otra mitad. Te amo. Te amo, mi amor. Está divino. Te amo. Gracias. Te amo, te amo, y recuerda que siempre estaré ahí cuando lo necesites. Te amo, te amo, y recuerda que siempre estaré ahí cuando lo necesites. ¡Sconál estés, Monse, y recuerda que siempre estaré ahí cuando te muévnas de nuevo. ¡Bien! ¡Sconál, 거endi! ¡Vamos! ¡Las�! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor Román, te acepto a ti, Montserrat, como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Lo que Dios acaba de unir, no lo separe el hombre. Amén. ¡Gracias!